Hola, ¿qué tal? Sonora aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links, esta vez con un video rápido para explicar el Festival de Regalos. El Festival de Regalos lo encontrarán justamente en su parte derecha superior de la pantalla, justamente abajo de las decklists. Es como un regalito. Esto está en lugar de los kuribos, no sabemos si va a regresar los kuribos o no. Pero bueno, esto por lo menos, a diferencia de los kuribos, te puede dar gemas. Vamos a ver cómo es que se juega esta cosa. Primero, el evento va a estar hasta el día 10 de octubre, por la noche, prácticamente hasta el día 11 de octubre. Y nos estarán dando regalos por cada duelo que tengamos. Incluso si aplicas multiplicadores, te dan dicho número de regalos. Pero bueno, nada más puedes tener hasta 3 regalos al mismo tiempo, tal cual se ve aquí, nada más hay 3 slots. Entonces, además de eso, el primer regalo que puedes obtener cada día, siempre será un regalo arcoiris. Y cada uno de estos regalos tiene cierto tiempo, así como vieron en mi juego. Tienes que hacer que ese tiempo llegue a cero, ya sea dejándolo pasar o teniendo más duelos. Cada acción te va a ir reduciendo dicho tiempo, cada uno te va a ir reduciendo 5 minutos, pero si juegas en el PvP, te reducirán 20 minutos, máximo 3 veces al día. Yo aquí lo que les recomiendo es que cuando tengan 3 regalos que sean más de 10 minutos, de preferencia que sean 3 que tengan 20 por lo menos, hagan esos duelos del PvP. Dije 10 minutos porque es muy difícil que tengan 3 regalos que te pidan los 20 minutos a la vez. Ya lo verán cuando lo estén haciendo. Y bueno, vamos a saltar esta parte, nos vamos a lo que son el tipo de regalos más bien, después voy a leerlo de arriba. Tipos de regalos. Primero está el regalo arcoiris que se desbloquea cada 4 horas. Es decir, cuando tienes un regalo arcoiris, dentro de 4 horas podrás agarrar el premio. Y estos contienen gemas, fichas de habilidad y ticket UR. Casi todo es bueno, excepto por el ticket UR, ¿va? Luego está el regalo de oro que se puede desbloquear después de haber pasado una hora. Aquí puedes conseguir tickets R y orbes de duelos. Y el regalo de plata que nada más puedes conseguir joyas R y llaves del portal. La verdad es que los únicos que te interesan son los de arcoiris. Y también hay regalos especiales que se desbloquean después de haber tan escurrido 24 horas. Y lo único que incluyen son gemas. Estos no podrán ser duplicados. Ahorita vamos a hablar un poco de ello. Y el número de objetos que puedes conseguir está decidido desde el principio. Yep, de hecho todos están desde el principio. Vale, y nada más te dicen que para conseguir otro regalo especial después de 24 horas, tienes que haber abierto el anterior. Así que si tienes un regalo especial, no podrás recibir otro hasta que quites el anterior. Vale, aquí te explican un poquito más de cómo recibir los regalos. Básicamente todos los duelos te mueven el tiempo de todos los regalos. Vale, cantidad máxima de regalos que puedes conseguir. Regalos arcoiris solamente puedes conseguir 3 cada día. Se reinicia la 0-0. Y los regalos totales son 20. Es decir, vas a conseguir 3 arcoiris y 17 normales. Bueno, 17 entre plata y oro. Y bueno, ya más abajo te explican un poco más de que puedes activar en los ajustes las notificaciones para que te lleve cada vez que te recibes un regalo o que se vaya a abrir un regalo. Pero bueno, aquí no dice exactamente lo de los regalos especiales. Se supone que nada más es uno al día. Y estos van a empezar a aparecer a partir del día 30 de septiembre. El último día del mes. Es decir, estos dos primeros días no habrá regalos especiales para que no lo estén buscando. Y bueno, los regalos especiales pueden contener gemas, tickets prismáticos o tickets brillantes SU. Y ahora sí vamos a hablar sobre la dupliquez de recibir regalos. Solamente se producirá cuando abras un regalo arcoiris. Solamente es al azar. Y cuando pase esto, puedes ya sea recibir los regalos como si nada, como tú quieras. O duplicar el número de regalos siempre y cuando prolongues el tiempo de bloqueo. Eso quiere decir, otra vez tendrás que esperarte 4 horas. Ya que los regalos arcoiris son 4 horas. Entonces, ejemplo. Yo aquí tenía, mi último regalo era un regalo arcoiris. Y me daba entre 20 a 30 gemas. Todos los regalos arcoiris da entre eso. Pero, cuando me los iban a dar, me apareció el chance de que, hey, puedes hacerlo el doble. Ahora ya me están dando entre 40 y 60 gemas. Solamente por esperar un poquito más. Así que, está muy bien. Entonces, veo esto muy padre por parte de Konami. La verdad es que son regalitos extras simplemente. Así como si fuera una campaña extra. Donde te estén dando varias gemitas nada más por jugar. Entonces, aprovechen esto. Simplemente métanse. Simplemente es entrar al juego. Jugar duelos. Y poco a poco se van a ir agarrando dichas recompensas. Vale. Eso era todo por este video. Muchísimas gracias por verlo. Recuerden dejarle like si les gustó. También no olviden suscribirse al canal para no perderse de más videos sobre ARK5. Sobre Yu-Gi-Oh! Duolinks en general. Y nos vemos en la próxima. Bye, bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!